Amigas y amigos, vamos a seguir hablando con Eduardo Salazar sobre las neuronas espirituales, recordándole que este segmento es el segmento de los tips y de las recomendaciones. ¿Qué nos recomiendas? Bueno, como te decía antes, yo recomiendo tener buenas intenciones, primero que todo. Segundo, tener voluntad. Es muy importante la parte de la voluntad de hacer un ejercicio que lo que te va a quitar son 5 minutos. Ok. Ok. Luego de eso, luego que tú tienes buenas intenciones y tienes la voluntad, la certeza de que el ejercicio funciona ayuda mucho a generar confianza en la persona y comienzas a tomarle cariño a la técnica de una forma impresionante. Una vez que tú tienes eso como base, simple y llanamente ya es cuestión de qué tan profundo quieres ir, hasta dónde quieres llegar y hasta dónde realmente quieres lanzarte en esa aventura de sanación, que no es solamente una sanación espiritual y que no es solamente una sanación del cuerpo. Es una sanación de todo tu entorno, en todos los sentidos de la vida, el económico, el social, el cultural, el familiar. Todo comienza a transformarse porque así como existen las cadenas de oraciones, las cadenas de oraciones no son más que las cadenas de neuronas interactuando en función de restablecer nuestros valores originarios para poder llegar a un perfecto entendimiento y mantener una armonía bioquímica en nuestro organismo y en nuestro entorno, también a través de nuestras esposas, maridos, hijos, hijas, primos, abuelos, etc. Eso se ve o se escucha muy interesante, Eduardo. Bueno, en este segmento, Eduardo, quisiera que habláramos un poquito sobre Toto y vamos a ver si lo tenemos en pantalla. Vamos a ver si Máster nos ubica la imagen donde está Toto, nuestro amigo que hizo el contacto o que se conecta con el Estado Cogedes, con la ruta que, lo voy a decir amorosamente, Isabelita y el señor Sandoval realizan en los viajes para la Gran Sabana que salen desde aquí, desde el Estado Cogedes. Sí, Toto es la esposa de Toto y ese es mi hijo espiritual Toto, con quien tengo cinco años de amistad y a quien de verdad, de verdad, le rindo un bello tributo a esa amistad tan bella que él y su esposa me han brindado. Son un personaje muy, muy importante. Es un punto muy importante en la Gran Sabana y yo de verdad, de verdad, lo recomiendo ampliamente. Y espiritualmente lo podemos lanzar en cualquier rodeo y el tipo es bueno. Es decir, nos lo recomienda cuando estemos en la Gran Sabana. Ahora bien, Eduardo, dame alguna de las, vamos a decir, anécdotas que has tenido en la Gran Sabana con personas que han querido sanarse de manera física y de manera emocional o espiritual. ¿Cómo has visto tú que la gente rapidito se ubica en sí mismo? Mira, porque cuando comienzas a sentir paz y comienzas a sentir alegría y comienzas a sentir, a percibir estados bioquímicos dentro de tu cuerpo de la noche a la mañana en fracciones de segundo, entras en un discernimiento total. Y cuando entras en el discernimiento te das cuenta, oye, pero esto funciona. ¡Wow! ¡Qué impresión! Sí, siento paz, siento ligereza, siento que me he quitado un peso de encima. Aquí hay algo. ¿Qué está ocurriendo? Entonces, sea en la Gran Sabana, sea en Caracas, sea en Puerto Ordaz, en Puerto Ordaz han ocurrido cosas muy interesantes también. En Sudá Bolívar también han ocurrido cosas interesantes. Y mañana van a ocurrir cosas muy interesantes. De eso tengo la certeza que va a ocurrir. Entonces, es fácil. Es un tiro al piso. Cuando tú tienes un producto que funciona, ¿qué vas a hacer? Disfrutarlo. Eso es lo que ocurre. Hay testimonios que en la página web van a conseguir de personas que han vivenciado y faltan muchos más testimonios que van a ser montados dentro de muy poco, en las cuales simple y llanamente la gente se sorprende. Hay testimonios de abogados, hay testimonios de médicos, hay testimonios de terapistas, hay testimonios de gente que es ingeniero, hay testimonios de todo tipo. Y realmente todos llegan a la misma conclusión. Es una herramienta que funciona en el instante y no al año. Ahora bien, Eduardo, ¿por qué pi? ¿Es un símbolo, un signo o es una señal? Pi, eso fue para mí algo que me costó mucho entender. Entender 3,14,15,16 espiritualmente para mí fue una tarea titánica, honestamente. Hasta que logré entender qué significaba Pi después de varios meses de trabajo y de análisis y de enseñanza. Pi es una forma que yo utilizo en mis prácticas privadas de sanación y que cuando yo lo aplico se apertura el ser de una forma tal que en la sanación comienza a tomar un cuerpo interesante. Sobre todo en los casos que son difíciles. En los casos que son sencillos, realmente Pi es algo muy agradable. Pero sí Pi apertura de una forma muy, muy impresionante el ser. ¿Sabes qué me llama mucho la atención? De que Pi se relaciona con la pirámide. Es correcto, es correcto. Con la pirámide y que para mí la simbología de la pirámide es importantísima, o mejor dicho es un signo, es una señal de que en la pirámide o en las pirámides están los misterios del universo, están los misterios de la tierra, están los misterios del ser humano y que allí en las pirámides está la base de la creación, están los misterios escritos. Bueno, eso es a mi punto de vista, ¿no? Y el 3,1416 está relacionado mucho con las pirámides y que el ser humano siempre logra tratar de evolucionar hasta llegar a la cúspide de la pirámide, tratando de conectarse con ese Pi. Eso es una gran verdad. Pi te permite crecer, Pi te permite evolucionar, Pi te permite ver manifestaciones que van mucho más allá de lo normal. Indiscutiblemente que la civilización sumeria y todos los estudios sumerios que pueda uno estudiar o que uno pueda leer o que uno pueda aprender van a ser muy interesantes. Pi no deja de ser una energía la cual fue instalada en la Gran Sabana por mis maestros dentro de mi cuerpo. Y es lo que yo utilizo en mi terapia y es lo que realmente mueve de una forma muy fuerte cierto tipo de sanaciones que son conflictivas, por decirlo de una forma. Ahora bien, Eduardo, ¿cuáles son tus maestros? ¿Cuáles son tus guías espirituales? En la vida real, terrenalmente hablando, yo tengo dos grandes personas que han colaborado mucho con mi educación. Uno es un psicólogo que se llama Julio César González y el otro es un profesor que se llama Hildebrando Bastidas, que es de Maracay. Esos dos seres yo tengo que hacerles una mención toda mi vida, por ser personas muy lindas, muy bellas, que influyeron de una forma muy positiva y muy sana en ayudarme a entender la vida espiritual. Posteriormente hubo unas canalizaciones en las cuales a nivel de sueños, a nivel de meditación, pude visualizar enseñanzas que me estaban dando ya en forma de imágenes a través de mi cerebro y a través de mis neuronas, que son las que al final se comunican con todo el universo. Son los transistores. Neurotransmisores. Neurotransmisores. Que comunican, transmiten, edifican, mueven, ordenan, lo son todo. Construyan totalmente. Totalmente. Si nosotros sin las neuronas no seríamos nadie. Ok. Ahora bien, Eduardo, en este mundo en que estamos, cotidianidad. Ok. Aquí, ahora, crisis, crisis mundial, crisis en el país, crisis porque esa es la palabra que se está usando, está de moda, estrés que se cataloga ahora una pandemia a nivel mundial. Es verdad, es verdad. Fíjate, la técnica de la cruz cuando tú agarras todas esas sensaciones que son negativas y todas esas emociones que te molestan y te perturban, y las trabajas con la técnica, desaparecen. Desaparecen, repito, al finalizar el ejercicio. No mañana o pasado mañana. Ok. No. Al finalizar el ejercicio es que desaparece la sensación de molestia, se le quita el estrés y salen las dolencias como una especie de explosiones que se desvanecen. Ok. Entonces, por eso es que la técnica es un tiro al piso y va a ser un boom muy grande. Esto es una bola de nieve que arrancó y no la para nadie, definitivamente. Cuando tú tienes algo que vale la pena, la gente lo busca, la gente lo busca y lo persigue y lo asimila de una manera impresionante. Bueno, Eduardo, me ha encantado que estés compartiendo con nosotros aquí en el Estado Cogedes ese taller Neuronas Espirituales. Por favor, vean, visiten la página web de Eduardo Salazar, www.neuronaspirituales.com. Ahí están los teléfonos, están las inscripciones, están todos los contactos que tienen que hacer o que tienen que realizar para poder formar el grupo o llevar ese taller a otro sitio. Simplemente comuníquense con Eduardo Salazar o se comunican con Toto si quieren ir para la Gran Sabana. Y bueno, no puedo dejar de decirte, Eduardo, que me des tu mensaje y me lo dejes escrito a través del libro de las visitas. ¿Cómo no? Un placer. Lo puedo repetir en televisión, pero lo puedo decir. Claro, claro que sí. Mi mensaje es muy sencillo. Con Dios todo, sin Dios nada. Eso para mí es una ecuación que ha funcionado toda mi vida. La segunda es bendigan todo lo bueno que se encuentra en lo malo y bendigan todo lo malo que se encuentra en lo bueno. Eso me ha dado resultado y eso me ha dado éxito en la vida. Amén. Amén.